En el primer momento nosotros decidimos que el enemigo y el jurado va a vencer en el populismo que estaba a la vuelta de la esquina. El kirchnerismo que acecha con seguir en el gobierno nacional y con volver a gobernar los destinos de los madruginos. Y la pelea era por dentro, siempre la pelea fue por dentro, no había posibilidad de pelear por fuera. Y espero que tomen las propuestas que nosotros hemos hecho en la campaña que creo que muchos mendocinos han visto con buenos ojos porque además las hemos recogido de los mendocinos. Yo como dije en su momento cuando me tocaba dejar el Congreso de la Nación, dejo la banca pero no abandono las luchas y no las voy a abandonar. Me toca estar donde me toca estar, estoy en el llano, si me toca estar en el llano voy a seguir en el llano. Pero luchando por los mendocinos y luchando para que Cambia Mendoza siga gobernando los destinos de los mendocinos.